Vas a aprender planos y ejes en 5 minutos con un método fácil y que funciona. Con el papel atravesándolo. Y cómo hacemos para entender definitivamente el tema de planos y ejes de manera rápida cada vez que tenemos que estudiar anatomía o tenemos que estudiar el movimiento humano. Uno de los principales problemas que tenemos es que todo el estudio se basa en dos dimensiones. Entonces es muy difícil transpolar toda esa información a un plano de tres dimensiones que es donde sucede esto. Esto no es culpa tuya. Siempre en las primeras páginas de los libros es muy difícil explicar esto por más que sea básico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar el video más visto de este canal, el video que tiene más vistas y el video que recibió los mejores comentarios, el video que está más legitimado de todo el canal para volver a explicar los planos y los ejes. Si querés ver el video original acá en el coso este que tenés acá arriba lo podés ver que es súper completo. Acá lo que estamos viendo es el plano frontal ubicado en una página simple, es un ejercicio que tienen que hacer. El plano sagital también ubicado en una página como para que vean el corte que se produce. Y el plano transverso, que esto está visto desde arriba, ubicado también en otra página que yo les recomiendo que las usen para el estudio y sobre todo para la comprensión. Ahí y ahí con ese corte violento lo que vamos a hacer es buscar imágenes. En Google imágenes del plano frontal, en Google imágenes del plano sagital, las que les guste, las que comprendan, las que mejor puedan usar. En Google imágenes del plano transversal o horizontal o una vista superior. Photoshop o cualquier programa, salvar las imágenes, prepararlas como siempre y imprimirlas. Acá la tenemos frontal, acá tenés sagital y acá tenés cccc el horizontal. Estamos listos para empezar. Bueno, vamos a ver el video original como está en mi canal. Es que yo voy a armar los movimientos, ¿sí? Entonces, como estamos viendo acá en el video, estamos viendo que un plano sagital solo puede ser atravesado por un eje laterolateral. Sobre ese eje laterolateral, si yo agarro un brazo de palanca, le aplico una fuerza, el efecto que causo es una rotación. Eso se denomina torque, ¿sí? Y esa rotación, dependiendo del plano que esté y el eje que lo está atravesando, va a producir, en el caso del plano sagital, va a producir una flexión y extensión. En el plano frontal, como el eje lo está atravesando de adelante a atrás, si yo aplico un brazo de palanca, una fuerza, produciendo un efecto, que es lo que denominamos torque, se van a producir las aducciones y las abeducciones. Y, en un plano transverso, si soy atravesado por un eje, por una lanceta cefalocaudal, y yo aplico un brazo de palanca con una fuerza, produciendo un efecto, que va a ser lo que denominamos torque, se va a producir una rotación. Rotación, ¿sí? No confundir esta rotación con la rotación que se produce en el eje, que eso confunde muchísimo a la hora de entender esto. Acá tenemos un resumen. Bueno, súper bien, me parece que está clarísimo, vamos a seguir indagando, presta atención a lo que sigue. Antes de continuar y de empezar con la propuesta de este video, volvé a este minuto, porque es muy importante que entiendas lo que se muestra ahí. Bueno, vamos con la parte favorita. Esto lo tenés que hacer. Acordate que en el plano frontal estará atravesado por un eje antero-posterior, de esta manera. Y acá es donde se van a producir los movimientos de inclinación, aducción y abeducción en las extremidades. Así de simple es como es esto. Tenemos un eje antero-posterior. Ojo que algunos autores también te citan que el eje antero-posterior es parte del eje sagital, porque solo lo vas a ver de costado. De frente va a ser muy difícil que lo puedas ver. Ahora sí, en un plano sagital, yo voy a atravesarlo. Latero-medial o latero-lateral, como les gusta decir a otros. Y acá es donde se van a producir los movimientos de flexión-extensión, a través de este eje sobre el plano sagital. Acordate que este eje vos no lo vas a ver en el plano sagital, pero sí lo vas a ver en el plano frontal. Por eso se dice que este eje pertenece al plano frontal. Y cuando estamos en el plano horizontal o transverso, si es alguna parte del cuerpo que no está alineada con el horizonte, nosotros sabemos que hay un eje cefalo-caudal o vertical o longitudinal, como quieras llamarlo. Y acá es donde se van a producir principalmente las rotaciones laterales o mediales o externas e internas. Bien, espero que te haya servido la información. Acordate que en el canal tenés millonésimos de videos específicos que hablan sobre este tema. Es muy importante que este tema lo entiendas porque es la primera página de todos los libros. Si no podés pasar de la primera página, no podés pasar de la primera página. Chau.